Para comerlo, así, ya tú te das cuenta que ese es soltero. Entonces, ya los identificas por su ropa. En el caso de él, no usa ese gorro casado, pero por más autoridad, utiliza el chullo. Y es un chullo especial, que tiene ciertos colores especiales que indica que es la autoridad. Aparte también por su chuspa, que le llaman ellos, que es como una morada, una morada, que todo el mundo se dice uno, solamente las hojas de coque, las guapas. Entonces, él, por ejemplo, también usa mucho en su traje, típico es su, lo que llaman la paja calendario, que es lo que prácticamente, es como ellos usan dos símbolos, representan cada mes. En el mes de diciembre, en el mes de febrero, en el mes de febrero, en el mes de diciembre, en el mes de febrero, en el mes de febrero, todo lo lleva puesto en su faja. Igualito que la mujer, la mujer casada, usa su chupo, le llaman ese manto negro, que usa encima, y este, y tiene su falda negra, ¿no? Y usa bastante el color rojo, la casa no suele usar mucho color rojo, ¿no? Y bueno, aparte de la actividad cotidiana que ellos tienen también, aparte de su casa lupesita, también lo que es el ganado, ¿no? Salen a llevar a sus vacas a otro sitio, mientras que van caminando, también igual van se sienta y la actividad va adelante. Esto es lo que yo quiero presentar con cada uno de estos cuadros, aparte de las costumbres, de las veces que tienen, había en la comunidad, en la isla, ¿no? En el caso de este cuadro más, los tonos son más grises, porque allá, bueno, cuando no he tenido la oportunidad de visitar, este, tal vez en la época de su clima, son de verano, casi los tonos son muy, entre unos tonos más grises, como rojos, como colores, las gráficas, así, eso es lo que yo quiero representar, ¿no? Y sobre todo, que tienen como característica en esta comunidad estos arcos, que tienen estas creces como esculturitas, que son como si fueran guardianes de la isla, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo lo que les puedo hacer por ahora. Gracias.